¡Largaron el premio Victoria! Salen en lucha, las competidoras tratan de hacer de volantilas el 4, más cerquita. Pequeña ventaja sobre el 8, Torre de Babel, que en pareja pasa a comandar cerca, viene corriendo el 2. ¡Marcala! A la cuarta ubicación por el centro de la pista, el 7, suspira Limeña. Luego gana Terreno por dentro del 3, Bible Rules. Las competidoras van en busca llave, la señal indicatoria de los 1.200 metros, van a abandonar ya el opuesto. Pasa a comandar la carrera por dentro del 2, ¡Marcala! Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 8, Torre de Babel. A tres cuerpos lo viene haciendo por dentro el 4, más cerquita. Cuarta, medio cuerpo de esta lo viene haciendo el 7, suspira Limeña. En la quinta ubicación por dentro viene corriendo el 3, Bible Rules. Ganando Terreno por el centro de la pista, el 6, intensa mirada. Enfrentan las competidoras, la señal indicatoria de los 700 metros por dentro del 2. ¡Marcala! Marca el camino en su busca abierta el 8, Torre de Babel. Más abierta el 4, más cerquita. Enfrentan las primeras tribunas, van a hacer el ingreso al tiro, brecho final. Lo hacen en estos instantes y se juntan en lucha, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro del 2, ¡Marcala! Abierta el 8, Torre de Babel. Viene ganando Terreno por el centro de la pista, el número 4, más cerquita. En la recarga lo viene haciendo por el centro de la cancha, el 7, suspira Limeña. Y muy abierta, viene atropellando el número 1, ¡Mujer Fabulosa! Por dentro del 3, ¡Baby Rule! Últimos, 250 metros para disco, sin lucha, pasa a comandar la carrera abierta el 1. ¡Mujer Fabulosa! Va estirando, pequeña ventaja sobre el 4, más cerquita. Por el centro de la pista, el 6, intensa mirada. Pocos metros para disco, abierta 6 por el 1. ¡Mujer Fabulosa! Con ventaja sobre el 4, más cerquita. Tercero el 6, intensa mirada. Y cruzaron el disco. ¡Mujer Fabulosa!